Bueno, terminando de hacer los ejercicios en medio de la lluvia de hoy, miércoles 19 de junio 24. Vamos a contarle paso a paso cómo está la quebrada Guarrús. La lluvia no fue muy fuerte, así que está exactamente lo mismo que mostramos en la tarde. Tanque de cenador de la quebrada Guarrús, que cae directamente al río Cañoralejo. Hoy, 19 de junio, sigue brisando, pero no, la lluvia por acá, por este lado, no fue tan dura. Y así está el tanque de cenador de la quebrada Guarrús. Hoy, 19 de junio de 2024, saludando a Mateora, a la fotógrafa exclusiva del Tursilo 2024, a Ani Regifo, a Josué, contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades en esta quebrada Guarrús, que desemboca el río Cañoralejo, tirando todos los residuos livianos. A estas horas de la tarde, con esta brisa, no ha llovido muy fuerte acá, en la ciudad ha llovido, en algunas partes muy fuerte, pero acá prácticamente es una brisa la que ha caído, por eso el nivel del agua de este tanque sigue igual, y los residuos van bajando, pero lentamente. Si llueve más adelante, estos tornecedos caerán directamente al río Cañoralejo. Si lo voy a decirte, ven yo a todos, si lo voy a decir en el Facebook, en esta tarde, este 19 de junio de 2024. Nos vamos a ver si la recocha de la barbilla, si ustedes están jugando en el Pascualito, para grabar algunas escenas de esa recocha de la barbilla y Ortiz, que voy a cabo ocho días los miércoles a las 4 y 30 de la tarde.